Con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con problemas auditivos, el Gobierno del Estado, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Guerrero, y la Dirección General de la Beneficencia Pública del Estado de Guerrero, otorgaron aparatos auditivos, moldes y pilas en beneficio de los habitantes de diversos municipios del Estado. Con una contribución económica de la Federación y el Gobierno del Estado, 60 personas con problemas auditivos recibieron el apoyo durante la jornada Entrega de Pilas y moldes de aparatos auditivos, de tal manera que las personas que recibieron el apoyo podrán escuchar de mejor manera, tendrán aparatos en óptimas condiciones, así como también lograrán cambiar las pilas de sus equipos con mayor frecuencia y sin costo alguno. La Directora General de la Beneficencia Pública del Estado de Guerrero, Nidia Lucero Estrada Figueroa, recalcó la importancia de beneficiar a la población con este tipo de apoyos, pues dijo que con estas acciones se mejora la calidad de vida de las personas, y agregó que en todo momento se trabaja de manera coordinada con la presidenta del DIF guerrero Mercedes Calvo para llevar mayores beneficios a la población que así lo requiere, y reconoció que es gracias a las gestiones que el DIF guerrero realiza ante el Gobierno del Estado y la Federación como se pueden conseguir mayores recursos para poner en marcha este tipo de jornadas médico-asistenciales.